Saludos cordiales, saludos, saluditos. En esta ocasión nos encontramos con hermana Pati. ¿Cómo está, hermana Pati? ¿Cómo le va? Pues gracias a Dios, bien, hermana. Bendito sea Dios. Con un día más de vida. Sí, correcto. Eso es lo importante, ¿verdad? Gracias a Dios por todo, ¿verdad? Sí, claro que sí. Aquí, agradecida con Dios. Y me estaba comentando fuera de cámara que le ha tocado algo pesadito, hace bastante ejercicio, está bajando de peso, está volviendo figurita. Sí, es que quiero rebajarme hace años, estar muy gordita. Muy hermosa, diga, muy hermosa. No era así de mucho peso. Ajá. Pero a mí me cae mucho dolor en los pies, en las rodillas, o sea, el cuerpo como pesa. Sí, claro. Eso es y me agrae todo dolor, pero gracias a Dios, ahí voy. Me tomé un mité, algo me ha funcionado. Ah, vaya. He bajado, quizás, bastante porque estaba más corta. Ajá. Más hermosa. Ajá, más hermosa. Sí. Y evitando comer cosas dañinas. Sí, qué bueno. Por lo menos el pan ya no lo estoy consumiendo. Ah, qué bueno. Ya le muere un burro, tal vez no comió. Ajá, ajá. Está bien, hermana Pati. ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo está su hijito? Le ha dicho las nuevas recetas que han hecho. Me contó que fueron a un hotel, ¿verdad? Sí. Hacer una presentación. Sí. Sí, pero luego hicieron otro en la escuela que, digamos, los turistas, los de hotel, iban a ir a la escuela. Ah. Y ellos iban a hacer como que la escuela era un hotel. Ah, qué bueno. Qué bonito. Iban a estar ahí esperando los turistas. Sí, sí, claro. Esperándolos y iban a entrar hablándoles en idioma, en inglés. Ajá, en inglés, sí. Y ellos ya habían practicado para eso. Ah. Incluso, Brian, creo que lo vio usted en una foto que andaba con su... Sí. Ahí. Sí, lo vi. Un corbatín. Ajá, bien elegante, sí. Ajá, esperando a los clientes. Y ahí inventaron recetas, me estaba diciendo. Y la atención, que es la que ellos iban a evaluar también. Ah, qué bien. Todo eso. Sí. Ahí va el picote luchando. Sí. Ya casi, casi. Ya casi. Y también, un día fueron como al puerto, me dijo no. No. Sí, ¿verdad? Sí, fueron. A otro evento también. Sí, casi ha salido bastante. Por ejemplo, tuvieron un evento que fue también de comidas. Ajá. De esos platillos. Que ellos, el negocio de ellos, por decirlo en el momento, como cada quien iba a presentar un negocio. Sí. Se llamaba Los Panes Chéveres. Ah, vaya. Sí, así. Y de ahí otro día salieron también a las ruinas de San Andrés. No sé qué fueron, pero fueron también con su camisa que le decía que era de técnico. Ah, qué bien. Técnico de administración. Sí. O sea, cosas así de lo que ellos están estudiando. Turismo. Ajá. Ahí va, luchando. Este es el primer año de él, me dice. Le faltan dos años todavía. Sí. Dos años. Pero gracias a Dios, yo hablando con él, le digo un día. Mira, hijo, bendito sea Dios que ya. Casi le digo ya. Sí. Sí, madre me dijo, gracias a Dios, le digo. Ya va a lograr el primer tesón, como decimos acá, ¿verdad? Ya. El primer tesón le quedan dos. Ya hay una grada de arriba. Sí. 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 Ya no nos faltan unas dos más. Pero ha costado, hermano. Ha costado. Pues esto. Pero sí, Dios no nos deja solos y también las personas de buen corazón que me han ayudado. Correcto. Con los estudios de él, con los pasajes. Ahí porque se gasta. Y uno solo a veces va logrando, digamos, un poquito aquí o como para menos. Sí. Sustituyendo o algo allí. Sí. No alcanza para tanto, pero Dios es fiel, hermano. Sí. Como usted me decía que tiene gastos extras a veces, hay que comprarle camisas o... Sí. Este año sí. Y supongo que así van a ser todos los dos años que pasan. Ajá. Porque se le compró de inicio, se le compró una, digamos, que era de deporte. Sí. Y ahí le compró otra porque también quizás como lo sacaron como por ser alto, no sé, de atleta. Ah, mire. Cuando hubo ahí en equipo ahí mismo. Se le compró hasta eso. Sí. Eh, una celeste agua que tiene, que es la de técnico, esa costó 12 dólares. Imagínese. O sea, que siempre cada cosita es un detalle. Pues sí, claro. Eh, que cuando hacen exámenes, que en sí todos los días hacían tareas ellos, maquetas y todo eso gasto. No es solo el pasaje. Y comprar los ingredientes para las recetas también, ¿verdad? Sí, es lo que hacían que, digamos, cada quien, digamos, como en el grado, se dividían los grupos, pa. Ajá. Y cada quien miraba qué era lo que iban a hacer y se dividían los gastos. Ah, qué bueno. Tanto ponemos, tanto vos, o sea, ajá. Ahí iba también. ¿En equipo compraban? Eh, sí. Los alimentos que iban a ocupar para las recetas. Sí, digamos que gastaban unos 60 entre todos tenían que hacer, si eran unos 6, imagínese. Y a dólares cada uno. Es cierto. Ahí, pero ahí vamos. ¿Y qué tipo de comidas ha hecho que usted recuerde? ¿Qué le ha contado? Bueno, en la escuela lo que les han empezado a enseñar es como filetear un pescado, pero como que aparentemente se ve como que usted no le quitó nada. Ajá. Ah, mire, qué bonito. O sea, que los fringues, esos son muy carnes. Ihhh. De los panes chéveres, hicieron todo el proceso, también el escabeche, la carne que prepararon, pero fue saludable porque fue de soya. Ah, bueno. Me gustó todo, lo hicieron bien. Ajá. Ajá. Y así, este, lo que estuvieron haciendo en otro evento, dice que fue recibir y aprender como que van a hacer, pero no lo hicieron así, sino que solo vieron como para preparar bebidas. Ah, qué bien. Ajá, porque no lo han hecho ellos todavía. Sí. Solo lo hizo tercer año. Ah, ya. Ya como que van despacio. Sí, sí, claro. Ahorita lo que les están enseñando es como la atención al cliente, como, no sé, presentar los platillos que van a ofrecer, como agarrar, por decirlo, la presentación de ellos. Ya. Varias cosas ahí, cocinar, o sea, que lleva de todo ahí, como aprender a cocinar. Eh, como cuando, es un mesero, pero ya con un poquito más de experiencia. De experiencia, correcto. Sí, porque hasta en la forma, si usted lo viera como se pone la mano ahí, más que bien de fratecito ahí, en bonito. Sí, qué bien. A mí me gusta verlo así. Y usted bien orgullosa. Ay, yo fui ahí, mi hijo, mi hijo. Sí, claro. Cuando fui al evento, porque fui, no daba dinero, pero ahí le digo, yo voy a ir aunque sea a verte. Ajá. Sí, madre mía. Fui. Este, ay, yo bien contenta cuando lo miraba, mi niño, mi niño. Y me dice Josué, el chiquito, mami, mira, hasta tu hijo. Sí, es tu hermano. Le digo, mira, qué bonito es, mira, mi hermano cocinando, bien arregladito. Sí. Y lo que, lo bonito va que se le ve la, la, la experiencia que están obteniendo. Y también. Sí, claro. Hay muchas materias por decirlo también ahí. Así es. Porque no todo eso. Son muchas materias que ellos ven. Módulos, todo eso. Pero ya, casi. Con la ayuda de Dios y nuestra amiga de California también, ¿verdad? Sí. Que ella siempre ha estado pendiente. Ella me ha ayudado. Así es que mire, no sé si va a ser la última ayuda del año para ese fin, pero aquí le manda un sobrecito más, hermana Patti. Ay, hermanita, que Dios me le bendiga y le multiplique. Ay, hermana, gracias. ¿Cuánto es? 50 dólares. Son 50 dólares, claro que sí. Gracias, hermana. Dios le bendiga y le multiplique. Y sí, porque, más cuando entran a inicio clase que todo, porque he pensado comprarle el bolsón, porque este año no pude comprarle el bolsón. Ah, mire. Estuvo con uno, ay, todo remendadito. Sí. Pero gracias a Dios él es conforme. He pensado comprarle un bolsón para que vaya el segundo año. Está bien. Y logre terminar el tercer año, si Dios nos presta la vida. Claro que sí. Yo le pido a Dios por él, porque los jóvenes son algo tentados hoy en día. Sí, claro. Y es de ponerlos en las manos de Dios, porque solo la sangre de Dios los puede proteger. Sí, la verdad, así como está el tiempo ahorita. Mira, yo por eso a él, hijo, ya oraste, orá antes de irte. No es por nada, hermana, un día entre ellos sin querer, así en el cuartito, así donde él estaba acostadito. Y yo voy a hablarle. Y él levanta al rato y viene así algo. Ajá. Madre, que no vio que estaba borrando. Y yo no lo había visto. Ah, ya. Por no ensuciarse el pantalón. Ajá. Se había como hincado como en la camita. Ah, ok. Ya. Eso me alegra. Sí. Me siento feliz. Gracias a Dios. Así es que gracias a nuestra amiga de California por esta bendición. Vamos a despedir este video. Yo te bendiga, hermanita. Y volvemos muy pronto con más. Saludos para todos. Bendiciones. Hasta pronto. Gracias por ver el video. و te parece que te quedan estos botones? ¿Sabes? CosUporée, silencio, dios técnica, creasos.